Y bueno, volvimos a este bloque musical del programa El Viajero en AudioCenter. Muchas gracias a la gente de AudioCenter por dejarnos trabajar en este lugar magnífico. Y estamos con un viajero, un viajero de todo, de la ruta, por viajar con la música, viajero porque viajás también con la mente cuando estás creando. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto tenerte. El gusto es mío poder estar. Y de Morales, de Gelatina, entre otros grupos, porque también pasaste por todo también, ¿no? Hicimos y seguimos haciendo todo. En un tiempo pensé en producir un grupo que se llamaba Los Hijos de... ¿De? Punto Subvencido, que era vos, hijo de Robertín. Claro. Los Hijos de Los Flores. Los Flores. Y Gaby Soto también estaba. Gaby también, sí. En signo. Sí, está acordado. Un tiempo. Y después, bueno... Matías Duete. Pasaron muchos. Claro, claro. Muchos Hijos de... Sí, es cierto. Pero bueno, después te fuiste como que transformando un poco y armaste tu proyecto. Yo creo que, obviamente, la maduración también que uno va adquiriendo a medida que pasa el tiempo y por ahí también las experiencias de vida, ¿no? Llevan a que por ahí cada uno vaya tomando su rumbo en la música y encaminándose por ahí a lo que más le gusta, ¿no? Hemos tenido el privilegio también de viajar juntos, ¿te acordás? Sí, sí. Viajamos. Viajamos como otro grupo. Un trío, creo que era. Sí, qué lindo. Qué bueno estuvo eso. Sí, fue muy bueno, sí. ¿Y cómo se armó esto de gelatina? Porque vos arrancaste con totalmente otra historia, otra gente. Sí, bueno, partiendo de la base que siempre nosotros, yo vengo obviamente de cuna, de chamamecero, como bien dice, que fue siempre lo que escuchamos y por ahí donde nosotros poníamos todo por ahí el énfasis, ¿no? Bueno, surgió la idea, como bien decís vos, en ese caso, en ese tiempo, me acuerdo con Ramiro y con Rafa, los hijos de Hugo Flores. Amábamos el chamame, era lo único que cantábamos, pero siempre también teníamos por ahí otras inclinaciones musicales en cuanto a género, ¿no? Éramos medio maricones, por decirlo así. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer algo diferente más allá que el chamame nos gusta y surgió Signos, donde hacíamos música latina, ahí empezamos ya con el género latino, entrando un poquito también por la música española, cuando lo incorporamos a Uli, Uli Gómez también que venía con ideas locas así en lo percusivo, la verdad que fuimos agarrando un ritmo más latino que, bueno, que fue tomando una dimensión que al principio éramos tres y terminamos siendo siete, ocho. Y bueno, así surgió todo, donde arrancamos un desafío más que nada de poder expandirnos y tratar de buscar nuevos rumbos, donde fuimos a ir a Buenos Aires con los chicos del grupo. Y bueno, ahí sí, cada uno fue ya a medida que iban estudiando, de que íbamos por ahí tocando, siempre teníamos el lugar para hacer chamame allá, que era por ahí nuestro cable a tierra, nuestra conexión con Corrientes, porque la verdad que siempre desde muy chico cuesta el desarraigo. Ahí fuimos por ahí cada uno tomando un rumbo distinto dentro de la música, siempre con el mismo proyecto, pero cada uno por ahí escuchaba otra cosa, fuimos descubriendo un montón de cosas. Y bueno, yo tuve que volver antes que ellos, donde ahí surgió ya por ahí mis ganas de hacer música con el Zurdo Villordo, que también toda la vida, más allá que viene el palo del rock, estaba muy abocado al chamamés, bueno, tenía ganas de tocar otra cosa, junto con Uli Gómez, José Lito Báez también, que andaba por acá. Y así surgió Gelatina. Y empezamos también... Sí, me acuerdo que en Greenland, ahí por Pulina, sí. Empezamos tocando lo que cada uno tenía ganas de tocar, tanto Zurdo lo que tenía ganas de tocar en la eléctrica, que hace rato no tocaba la eléctrica. Bueno, yo tenía ganas de cantar algunas cosas que con signos no lo hacía. Y bueno, así. ¿Hace cuánto ya? Y eso fue hace ocho años aproximadamente, sí, bastante. La verdad que no te das cuenta y pasa el tiempo. No te das cuenta, pero hay que aguantar ocho años, o sea... Sí, es como... Va sufriendo sus transformaciones, pero hay que aguantar un grupo tanto tiempo. Sí. Está bueno que... Lo que pasa que es, desde el punto que uno lo toma como... En mi caso, yo hace mucho tiempo decidí vivir de la música y dedicar tiempo completo a eso, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Bueno, vos lo sabés muy bien, ¿no es cierto? Así que... Pero está bueno, yo creo que son muchas las... Más allá que el camino es duro, son muchas las satisfacciones, ¿viste? Y por ahí las pequeñas cosas son las que te dan ganas y te motivan para no aflojar, ¿no? Sí, y bueno, ahí del chamamé venís de la cuna de... O sea, tenés de la cuna de Robertín, que venía con grupos, con muchos grupos. ¿Y qué te tocó del chamamé, por ejemplo? ¿Qué te acordás de la primera época que voy a decir, empecé a escuchar el chamamé con esta canción? ¿Qué te hace acordar? Y mirá, yo los recuerdos que tengo desde chico... Es siempre una anécdota que por ahí, las veces que nos cruzamos en algún escenario, en alguna reunión con Mario... Yo me acuerdo, tengo calcado que yo vivía en una casa donde era muy grande mi casa y ahí se juntaban todos. Cito Segovia, Chango Paniagua, Mario, Rubinini... Se juntaban todos, así como por ahí nosotros lo hacemos hoy, entre amigos, así para comer un asado, musiquear. Esos son los primeros recuerdos que yo tengo. Y bueno, musicales, yo me acuerdo de la época de mi viejo, integraba el grupo vocal Canto Raigal, donde también siempre ensayaban, inclusive por ahí también caía Abelino Flores una tarde y se quedaban todo un día seguido de guitarradas así. Eso recuerdo, yo suelo hablar con Rodolfo Flores. Claro, bueno, y con Rodolfo vivíamos juntos. Rodolfo, Rodolfo, Rafa y Ramiro, los tres hijos de Hugo Flores, dormían en mi cama, en mi pieza, porque nuestros viejos pasaban dos días. Se pasaban dos días después. Hoy en día, más allá de que nosotros ya estamos grandes y también hemos vivido un montón de cosas, nosotros, hoy en día, es como que todo se va mutando, ¿no? El hecho de mi amistad tanto con los Flores, también con los hijos de Hugo Escofan, perdón, de Ricardo Escofan, Richard, Eduardo Ardito, éramos toda esa camada que siempre estábamos ahí. Obviamente que nos íbamos a las reuniones con nuestros viejos y hoy en día todos seguimos el mismo camino. Exacto, y los hijos nuestros... Y los hijos nuestros exactamente lo mismo. Por ejemplo, el hijo de Rodolfo, impresionante, lo que toca la batería, Thiago tiene nueve años, a este. Pero bueno, eso está bueno, está bueno. Y te saco un poco del chamamé, que, por ejemplo, te escuché hacer canciones de rock en la ruaja, por ejemplo. Sí, a mí me gusta mucho la música en general. Empecé a escuchar música de grande ya, ¿viste? Pero sí, me encanta todo lo que es, por ejemplo, rock en la ruaja, me gusta mucho Banana, soy fanático de Pedro Aznar, me encanta, escucho mucho esa música de ahí, León. Sí, yo trato de escuchar de todo. Y bueno, cuando existe por ahí la posibilidad de interpretar esas canciones o darle por ahí mi onda, no dudo. ¿Y Sandalucía? Ah, esa te gusta, ¿eh? Me gusta a mí. ¿Cómo cantar? A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Si algún día te veré Te toca ahora Dale Yo sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí, mi amor Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Que lindo eso Muy bueno Muy bueno Que lindo eso Y ahora como viene la movida Con Gila Con Gila En esta época Septiembre Que arranca Estamos una hora Con aires nuevos Ya trabajando en el disco nuevo Mirá Un poco más jugado A canciones ya nuestras Estamos full componiendo Siempre en el género latino Viste que hoy está muy de moda La bachata La salsa Bueno nosotros por ahí Ya hace mucho tiempo Venimos haciéndolo Y bueno nos vino bien Esa por ahí Ese furor Esa corriente Esa corriente De que hoy todo el día Toda la gente escucha Nos pide Y bueno estamos Tratando de volcar Nuestra composición Un poco Buscando también Nuestro Ya un estilo Que creo que ya lo hemos En este tiempo Adquirido Y bien Bueno Y con desafíos de laburo Muy lindos Ahora en este momento Estamos muy felices Porque hemos tenido La invitación de la producción De Abel Pintos Para estar Haciendo nuestro show Previo al de él Y después bueno Interpretar algunas canciones juntos Muy bueno Así que bien Muy enfocado en eso Y también bueno Tratando de abrir un poco El mercado de Asunción Y Brasil Donde estamos yendo A poquito Así que re bien La verdad que Un presente Muy positivo Y bueno Con un equipo ya formado La verdad que es un equipo Bastante grande Numeroso Pero bueno Nos da mucha satisfacción Bueno ahora que me decís Me hablas de todo el grupo Quiero agradecer a la gente De Audio Center Que nos deja trabajar En este lugar Que es Parece un templo Para nosotros Quiero agregar a eso Y felicitarme Hablaba con los chicos De que en Corrientes Puede haber un lugar así La verdad que hace falta Genial Esto es maravilloso La verdad que es Digno de que vengan Que se acerquen a conocer Y sepan de que hay gente Que apuesta A esto acá A la cultura Y a la música Acá en Corrientes Maravilloso Y bueno Y acá va a haber un lugar Donde te vamos a convocar Con toda la banda Vamos a venir O sea que Mirá que estás comprometido Las cámaras lo registraron Un placer para nosotros Bueno agradecemos a Audio Center Agradecemos a los dos chefs Que después que Cuando terminamos la noche Llegué Ya me recibiste con un champancito Los Aroldo también se sumó Así que Muchas gracias Y a Listo Chau También que nos da un poco De pincha Estás potro Activamente Estamos ahí Tengo que ponerme un poco potro Estamos a full Y todos estos amigos Nos acompañan Para hacer este bloque Del viajero Buenísimo Así que Comprometido Estás comprometido Totalmente Totalmente Y me gustaría escuchar algo De Chau Me y yo te voy a pedir ahora Algo de Reuna Puede ser Usted maestro Y voy a dedicarle A una persona muy especial Que nos la voy a nombrar Nos la voy a nombrar Pero vas a ver Para quien es Este Vale Uff Otra noche más Sin poder dormir Que largo desvelo Esperándote Te imagino ver Que vienes a mí Con tu pelo negro Y tu piel febril Al atardecer Bajo el cielo azul Añoro tu boca Esperándote Y este loco afán Y este loco afán Por volverte a ver Escucho tu risa Esperándote Esperándote Como espera el sol Como espera el sol Al amanecer Esperándote Esperándote Solo con mi pena Queriéndote Esperándote Para darte el beso Que te guardé Y contarte aquello Que imaginé O también lo mucho Que te extrañé Esperándote 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 A la noche sea Bajo el cielo azul Añoro tu boca Esperándote tú Todo soledad Silencio Y quietud Mi canto Te enombra Esperándote Al brillar La luz De luna otoñal Has gritado ausencia esperándote y en mi corazón por volverte a ver escucho tu risa esperándote Esperándote, esperándote como espera el sol al amanecer Esperándote, solo con mi pena queriéndote Esperándote, para darte el beso que te guardé y contarte aquello que imaginé o también lo mucho que te extrañé Esperándote, esperándote para darte el beso que te guardé y contarte aquello que imaginé o también lo mucho que te extrañé Esperándote, esperándote Esperándote Un placer, un placer Javi, el placer es mío, gracias por la invitación Muchísimas gracias No, por favor